¿Cómo recuperar a tu ex por Whatsapp? ¿Cómo recuperar a tu ex por Whatsapp? ¿Cómo recuperar a tu ex por Whatsapp? Esta vez utilizaremos la regla del cero contacto en Whatsapp pues si tu ex quiere saber de ti, seguramente irá a la aplicación y comenzará a espiarte. Son siete pasos a seguir, en primer lugar debe respirar, contar hasta diez. Y sobre todo no apresurarte en enviar ese mensaje que te ha tomado cinco minutos escribir, ahora aléjate por un segundo, luego preciosa el botón de borrar. Lo último que quieres es que, bloquee tu número. Si ya fue el caso, no te desesperes quizás solo dure un par de días, dos, muéstrate indiferente en este punto debes de prestar mucho cuidado a tus ajustes de privacidad permitiendo que, todos puedan ver tu foto de perfil y tu estado. Y que, nadie, pueda ver la hora de tu última conexión, quizás no estés viendo el panorama completo, así que te lo explico, inevitablemente, sea cual sea la razón por la que rompieron la curiosidad humana, y los lazos que los unieron lo harán revisar tu estado. Y tus fotos, es por eso que debes omitir, olvidar y desechar aquellos estados que denoten tristeza o pena. Así como los que suenen muy falsos o exageradamente felices, sé que esto no es fácil de hacer, porque la tentación es muy grande. Pero reza la teoría de que el primero en torcer el brazo pierde, como recuperar a tu ex por WhatsApp. Foto, unsplas, veámoslo desde un punto distinto, si le escribes tu primero, puede y corres el riesgo de quedar en, visto. Cosa que te dolería muchísimo y a medida que más se demore en responder tu angustia aumentaría exponencialmente. Entonces, ¿cómo evitar la tentación de escribirle a tu ex al WhatsApp? Pues estos trucos ayudarán. 4. Elimina la conversación completa. Esto es para que no veas un número o su perfil cada vez que abras el WhatsApp. Te recomiendo utilizar la opción, archivar la conversación. Si quieres es mantener el historial de conversación pero sin ver su perfil en chats recientes. Cada que quieras hablar con el resto de tus contactos, aunque pueda parecer tonto o poco probable, el hecho de no ver su número o última conversación ayuda a que tu ansiedad se reduzca. Lo que no ves no te hace daño. Asegúrate de utilizar la opción de que, nadie, puede ver la hora de tu última conexión. Te aseguro que él también revisa tus estados, fotos de perfil y última hora de conexión, el no poder saber hasta qué hora estuviste conectada, lo harán preguntarse, ¿por qué, cómo y con quién? ¿Y qué es aquello que no quieres que él sepa? Vas entendiendo el juego. Es un juego de estrategia y psicológico con el cual puede recuperar a tu ex usando el WhatsApp. 6. La foto de perfil. No, no, no uses imágenes con freses triste o melancólicas, paisajes, bandas favoritas o ese tipo de cosas. Debes usar una foto tuya, en donde te veas sonriente y pasándola bien, un truco muy útil es que uses fotografías con colores fuertes. En lo posible realizando alguna actividad que a ti te guste mucho, las fotos en grupo o con amigos en donde se vea que la estás pasando bien también funcionan. En lo posible utiliza imágenes o fotografías nuevas, que él no haya visto antes, esto le envía la señal de que estás bien y eres fuerte. No que pasaste de él, pero sí que puedes continuar tu vida normal. Eso te convierte en una persona más interesante e independiente, por ende atractiva. Es buena idea saludarlo, desearle los buenos días o las buenas noches. Si logras entablar una conversación no menciones nada referente a la ruptura o que lo extrañas o que te sientes mal sin él, habla de cosas normales, pregúntale qué tal su día. Y muéstrate interesada en sus cosas, pero no demasiado, y sobre todo asegúrate de comentarle, la anécdota de tu día. O lo bien que te va en los estudios o el trabajo, un truco es contarle algo gracioso o algo en lo que solían ser cómplices y se divertían juntos. Esto lo hará evocar recuerdo bonitos de ustedes dos juntos como de seguro ya has notado es cosa de estrategia y usar el WhatsApp para recuperar a tu ex de manera subliminal. Si pones en práctica estos consejos sin abusar de esta aplicación tus chances de recuperar a tu ex novio o esposo son altas, regla del cero contacto como recuperar a mi ex por WhatsApp, enamorar a mi expareja, mensajes de WhatsApp.